Gendarmería incautó 44 kilos de marihuana ocultos en un auto y detuvo a una persona. El hecho se registró en la localidad de Senda Achada, en la provincia de Salta, en el marco del operativo Escudo Norte, dispuesto por el Ministerio de Seguridad para combatir el narcotráfico. En el control vehicular que fue realizado sobre la Ruta Nacional 81 por efectivos del Escuadrón 52 Tartagal, se detuvo la marcha de un Fiat 1 en el que se trasladaba un ciudadano de nacionalidad brasileña. Los gendarmes inspeccionaron el vehículo con el apoyo del can detector de narcóticos Pituca y constataron la existencia de un doble fondo debajo del piso interno del baúl. Trasladado el rodado a un sector de una fosa y con herramientas especiales, retiraron parte de la carrocería e incautaron 51 paquetes rectangulares de marihuana. Con intervención del personal de la Policía Científica de Gendarmería, se confirmó que los documentos personales y vehiculares eran apócrifos. El juzgado federal de Orán, que interviene en la causa, dispuso el secuestro de la droga y la detención del conductor.